Música ¿Quién es tú? Las mejillitas tan coloraditas que parecen unas manzanitas que provocan como deseo tu dulce boca ¿Por qué quisiera yo ser el que te enseñe lo que es el amor? ¿Por qué quisiera yo ser el que te enseñe lo que es el amor? Tú no sabes lo que siento cuando te veo en movimiento cuando mueves tus pitas caderas Tú verás como me desesperas pero yo sé que algún día tendré que conquistar tu corazón Pero yo sé que algún día tendré que conquistar tu corazón Tú eres la mujer, quizá la que me pueda dar amor, quizá la que me pueda comprender Contigo seré todo un triunfador Tú eres la mujer, quizá la que me pueda dar amor, quizá la que me pueda comprender Yo soy un triunfador Música Mira que lindas mejillitas, mira que son los pitanos Música Música Tienes tú con las mejillitas, las coloraditas que parecen unas manzanitas que provocan como deseo tu dulce boca Porque quisiera yo ser el que te enseñe lo que es el amor Porque quisiera yo ser el que te enseñe lo que es el amor Tú no sabes lo que siento cuando te veo en movimiento cuando mueves tus pitas caderas Tú quieras como me desesperas pero yo sé que algún día tendré que conquistar tu corazón Pero yo sé que algún día tendré que conquistar tu corazón Música Tú eres la mujer, quizá la que me pueda dar amor, quizá la que me pueda comprender Contigo seré todo un triunfador Tú eres la mujer, quizá la que me pueda dar amor, quizá la que me pueda comprender Contigo seré todo un triunfador Tú eres la mujer, quizá la que me pueda dar amor, quizá la que me pueda comprender Contigo seré todo un triunfador Tú eres la mujer